Bienvenidos a Sexte FCB Ismael, el canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça. Y no te olvides dejarme un me gusta, que es gratis, para que este vídeo llegue a más barcelonistas. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Guerra total de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain. El astro francés se siente engañado por la entidad parisina y sobre todo por el jeque, que no cumplió las promesas que le hizo. Una de ellas fue el fichaje de Robert Lewandowski. Kylian Mbappé contaba que el crack polaco iba a acompañarle en el ataque del PSG de esta temporada, pero finalmente firmó por el Barcelona. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de las más importantes y muy cercana al PSG acaba de informar que Nasser El-Khalaizi intenta convencer a Kylian Mbappé para que renueve por el PSG poniendo toda la carne en el asador para fichar a Robert Lewandowski. La misma fuente asegura que el jeque llamó esta misma semana a Lewandowski ofreciéndole 40 millones netos por temporada. Cuatro veces más de lo que está cobrando actualmente en el Barcelona. Y la misma fuente va a más. Afirma que Robert Lewandowski contestó a Nasser El-Khalaizi y le dijo textualmente que no va a aceptar su oferta y que el dinero no es todo para él, que está muy feliz en Barcelona junto con su familia y que su objetivo es seguir triunfando en el Barça y ganar muchos más títulos con el club blaugrana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.